¡Nika! ¡Pégalo! ¡Golando! ¡Hey! ¿Cómo están todos? Hoy vamos a jugar a la selección Colombia contra la selección de Argentina Así que muchos de ustedes son suscriptores argentinos Y va a ser muy complicado, de verdad De bastante complicado el partido para los dos Pero bueno, vamos a ver cómo nos va Estamos yendo ahorita para la casa de unos colombianos que están aquí en Miami Aunque me toca vivir la pasión de fútbol en familia, de verdad Vamos a ver cuánto queda el partido Muchos de mis familiares dicen que vamos a ganar 2-1 Pues yo la veo complicada Pero obviamente lo último que se pierde es la fe Sé que es el equipo más duro del Sé que es el grupo más duro del grupo Pero le tengo muchísima fe a la selección Colombia Y la selección argentina Estoy seguro que también todos los argentinos Suscriptores del canal están asustados por este partido De verdad Estoy totalmente seguro Estoy totalmente seguro Entonces Quiero que me dijen acá abajo en los comentarios Quién pasa de primero y quién pasa de segundo El grupo Para ver cuáles son las opiniones Que tienen mis suscriptores acerca de estos partidos Porque sé que muchos de ustedes son argentinos Y que bacán este partido Vamos a ver Vamos Colombia Llegamos a donde vamos a ver el partido Véanlo Sé que estamos lejos de Colombia Pero espero que hayan muchos colombianos Y no sentirme lejos de casa Acá estoy muy orgullo Vamos la selección Ha sido más televisores Vas a ganar Juanfe ¿Cuánto crees que va a quedar el partido? ¿2-1 ganando? No, no Diga No 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 Vamos ¡Hágalo! ¡Vamos! 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 ¡Uy no! ¡Qué pasó! ¡Hágalo! ¡Vamos! Como más Como más grande gente No hay nadie en el centro Oiga, se partió de todo Ganes es sacadísimo ¡Pígalo! ¡No! ¡Vamos! 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 Bueno, ya acabó el primer tiempo Es el partido Tienen que reconocer a argentinos Que me están viendo Que tuvieron un mal primer tiempo Y se han salvado de bastantes Yo creo que ustedes están apretando Pero bueno Ustedes son argentinos Y sé que en cualquier momento Nos puede hacer una jugada Vamos a ver cómo se desarrolla El segundo tiempo Estoy muy muy emocionado Porque Colombia está jugando Muy 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 bien Tuvieron tres o cuatro opciones De gol clarísimas Pero bueno Contaron con la suerte De que no entraba Vamos a ver Me salí porque es que El bar está bastante lleno Entonces Necesitaba dar como mi opinión Del primer tiempo Vamos a ver cómo queda El segundo tiempo Y ¡Vamos! Tenemos que ganar De verdad Es absurdo Esa es Messi es muy loco Esta ciudad grande Tiene mucha gente Allá como el tribo ¿Cómo están dando el tribo? ¿Qué? 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 ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Aplausos! кровídiles microfuelas ¡Felicre Februías! ¡Seinos sonidos! ¡O transporte! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aplausos! ¡Vámonos! Uy que muta! ¡Gol! ¡¡Y el Tegoooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que Golazo! ¡Aaaah! ¡Eso es el mundo! ¡Eso es el mundo! ¿Qué es eso? ¡Ya, ya, está muerto! ¡Ya, ya, está muerto! ¡Termine esta baila! ¡Termine! 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 ¡Termine esta baila! 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 ¡Bien, bien, bien! Bueno, ya termine el partido, gran resultado para mi selección Colombia. ¡Muchas gracias! Quiero mandarle un saludo a todos mis seguidores argentinos. Espero les ganarle con todos los partidos para que puedan avanzar también. No se te olvide de suscribirte acá abajo si te gustó la reacción, porque voy a intentar reaccionar a todos los partidos de la selección Colombia de la Copa América. No se te olvide de me gusta y suscríbete acá abajo, y nos vemos en otra oportunidad. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!